A un pueblo determinado a ser libre, porque un pueblo libre tendrá agua, un pueblo libre tendrá comida, un pueblo libre tendrá salarios, un pueblo libre tendrá la posibilidad de viajar, un pueblo libre tendrá zapatos, un pueblo libre tendrá los hospitales en condiciones humanas donde atenderse y no en estas condiciones. La libertad resume todos y cada uno de los gritos que da el pueblo cubano. Recordemos que el pueblo cubano en materia de libertad es un pueblo completamente ignorante. Recordemos que el pueblo cubano no sabe ni siquiera qué carajo es la libertad. No la ha vivido, no la ha palpado, no la ha olido, no la ha saboreado, no sabe qué es la libertad. Y un pueblo encerrado entre cuatro paredes de agua, que es lo que tiene la isla cárcel, cree que dentro de ese submundo de encierro total es libre allá adentro. Un animalito, usted coge un animalito y usted lo mete en un cuartico de cuatro por cuatro. El animalito crece creyendo que la vida es ese cuartico de cuatro por cuatro. Y a lo mejor viene otro animalito por la ventana que le dice yo soy libre, yo puedo correr por esta pradera. Y el animalito que está en el cuarto de cuatro por cuatro tiene miedo a salir porque solo conoce el cuatro por cuatro. Eso es lo que le está pasando al pueblo cubano. El pueblo cubano no sabe qué va a hacer si de momento alguien le regala la libertad. El pueblo cubano no sabe cómo se es libre. Bueno, fíjese si es así y fíjese si la dictadura sabe que es así, que acaba de salir este Jorge Ali. Es Jorge Omar Omar Ali desde Cuba. Este actor tan querido, el hermano del otro que está aquí. Este actor tan querido, este actor que es además de los rostros que ven en tras la huella, es el director, es el escritor de tras la huella. Es un dirigente por la barriga que tiene, es un dirigente y por la manera en la que se comporta. Mire, los que dirigen de alguna manera la opinión de los cubanos dentro de la isla, cuando hablan de libertad, ¿cómo hablan de libertad?